Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenido a esto que es Dragon Ball Z, Dokkan Metro Bienvenido a esto que es el Showcase definitivo Bueno nada, tampoco le vamos a gustar tanto color, es simplemente un Showcase con los links al 10 Justito volvió, entonces dije, bueno, vamos a darle gente full de Mango al Yamchita Dokkan Fest, líder skill de, ojitos, guerreros creados en la tierra Todos los Goku, literalmente todos los Goku del juego, la líder skill es impresionante Luego el personaje tiene, pues, cositas interesantes A ver, ¿cuál es el Yamcha que viene tercero? Creo que es el mío, ¿no? No sé, loco, pero bueno, su mejor pana, Gohan Bestia, el falso Bestia este ¿En serio? Dirán Sí, es así, ¿es raro? Sí, es raro, pero bueno Trataremos de activar la mayor cantidad de links posibles Es que no estoy seguro si el Yamcha que está allá es el mío o el del amigo, loco Bueno, da igual, da igual, aquí tenemos personajes bastante tochos y épicos Para aguantar bastante bien, por lo menos hasta llegar al último Al último boss Es importante esto también porque el personaje, uff, bueno, no dolió tanto como esperaba El personaje que nos haya salido segundo y tercero es una triunfalita media épica ¿El por qué, gente? Lo que pasa es que este Yamcha tiene una intro que se activa cuando todos los salidos son guerreros creados en la tierra Ya, nada difícil, la verdad, la cosa Pero lo interesante es que la intro dura unos cuantos turnos desde que este personaje entre en lucha O sea que entre lo más tardío posible, significa que la intro, los bufos de la intro, que son bufos pero tochos Que hacen que este personaje se vaya sobre los 10 millones fácilmente Hacen que el personaje tenga la intro y pues pegue bastante rico ahí Ahora veamos qué tal Veamos qué tal lograr el personaje, por favor, es que no sé si el mío es el que está tercero o segundo Si está segundo, uff, liada máxima, gente Pero bueno, cagadiña, cagadiña épica Pero como les digo, el tema de la intro va a durar más Ese es el tema, el efecto de la intro va a durar un poquitito más Lo suficiente como para que después lleguemos al Metal Cooler Score Y veamos si podemos jugar algo, podemos hacer cositas Bien Bien, excelente Le hemos bajado el ataque, así que no está Es el del amigo, excelente, loco Ok, vamos a hacer esta gente Vamos a dejar a este Goku de acá Este Yamcha, el del amigo, está sin dupes Es que es el único que encontré, gente, lo siento Pido disculpas Pido disculpas Ojo, de veras que le da la... No me acordaba Esto lo hice sin querer Porque este Goku, recuerden que era tanqueo el Goku chiquitín Simplemente por eso lo traje Pero verdad que el Goku Tiene el... Esta mierdita de... Con un Yamcha y hace el Unit Super Attack No, 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 no sabía Sinceramente no sabía Qué buena, ¿no? Épico Bien El siguiente turno Lo bueno, positivo Vamos a tener los mejores panas juntos Krillin, Yamcha Y Gohan Que voy a tener que dejarlo con el Gohan, gente No se lo siento Pero el Gohan, el... El manda más El que hace que este personaje puede... Le sacan cuatro links A ver, los mejores panas Panas, panas Según la wiki Es el Gohan y Krillin LR de Namek Pero no lo tengo Tampoco lo llevaría, la verdad No me parece muy bueno Y luego los demás son una chuta O sea, el Krillin Int Es ese Free2Play No sé si conocen a Krillin Int El Free2Play de la saga es él Ese comparte cinco links Pero este Krillin de acá Del torneo No ¿Por qué? Si son el mismo personaje No tengo ni idea, loco Oye, le bajamos el ataque bastante, loco Bien, gente El siguiente turno va a ser el turno épico Así que dije ya Gohan Bestia Que es como el personaje que mejor entra dentro de lo que cabe decir En la categoría Miren Esto es solo link que comparte con el Krillin Bueno, no está tan mal Podría ser esto Así ganamos Eh, no está tan mal Solo ganamos velocidad sobrecogedora Eh, ¿qué velocidad sobrecogedora? ¿Qué te da? Déjenme ver un poquitito Velocidad sobrecogedora Le dan un buffo importante Esquí y defensa nomás Lo dejo con el Krillin mejor, gente Ya El personaje, gente Ojito Tiene una intro, ¿ok? Que se da ataque y defensa más 150, loco Por cuatro turnos Desde que entra en lucha Eh, con otros cinco leados de que creo que le da la tierra Bla, bla, bla Ataque y defensa por cada ataque ejecutado Ataque y defensa más 30 Esto es máximo el 150 Por cada ataque ejecutado por el de crítico Eh, alta probabilidad de evasión de ataque enemigo Ok Ejecuta otro ataque con alta probabilidad de ser tínica especial Ok, ejecuta un ataque con alta probabilidad de ser tínica especial Ejecuta otro ataque con adicional con alta probabilidad de ser tínica especial O sea, puede lanzar hasta ahora Eh, cuatro superataques El mismo turno tras evadir, ojito La de evasión más 10% en el mismo turno por cada... Bueno, ya La cosa es que esquiva como un dios Y el personaje lo vamos a poner primero 250.000 de defensita Uf, al Krillin, creo que lo caí al Krillin Creo que me caí al Krillin Ya no importa Eh, vamos a ver qué tal Esquiva diña Vamos a tener la chance de tirar hasta cuatro superataques, gente Cinco millones Ya, al siguiente turno Cuando vuelva a aparecer Es cuando tiramos, gente Toda la active skill La active skill va a tener la pasiva de la intro Y vamos a hacer el mayor daño posible Ahí está Eso es Muy, muy buenos superataques Dios mío, loco Muchos superataques ahí, gente Muchos superataques Loco Ok Le tiro al Krillin Uf A ver, creo que Krillin tenía tanqueo Bueno, algo Algo es algo Ya Se viene Debe traerme un Gossacher, yo creo Mmm Bueno, no importa Ya, ahí está el Gohan Hizo lo suyo Gracias Se viene, gente Se viene Un ojito Recuperamos Ah, de verdad tenemos el Super Memory Mira, qué buen turno, loco Ok, yo hago esto Y literalmente soy Immortality Eh Creo que tengo guardia, ¿no? A ver si no tengo guardia con el Goku La caí, pero Creo que debía de tener guardia, ¿no? A ver Eh, y si Y si, me lo tanqueo Me lo tanqueo, gente Ok, siguiente turno Gente, tiramos Active Skill Y chetamos al Yamcha lo que se pueda Porque ese va a ser el turno definitivo, gente Vamos a ir sin Ethan A contratipo Yamcha full de mango Se viene Y que este Goku haga lo que pueda A ver, este Goku defiende bien Vale, Kokun Y un más Muy bien Excelente, excelente Bien, 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 bien Rotación O sea Salió muy bien la cosa Porque yo dije Me va a tener que tirar un ítem Que baja Porque va a durar dos turnos el ítem Entonces el Yamcha va a defender mejor De lo que debería Y no quiero que se vean Como esas stats Medias falsetes Y no quiero que no verlo En estado puro el Yamcha Entonces Este es un Muy buen turno El Cooler Gracias Cooler El Cooler no me atacó al final Se comportó como un caballero Like a Gentleman Así que bien Adicional garantizado Y este que esquiva Obviamente A ver si no esquiva el bot Un poquito troleada Ya Siguiente turno Tiremos Active Skill La Active Skill Creo que le da crítico Creo No me va a decir mal recuerdo Y el Yamcha Con 4.6 millones A ver este Yamcha Es el Pochito El Pochito Gente lo siento El Pochinski Ahí está Gracias Yamcha Bueno Tiro más que el mío Tiro más adicionales que el mío Hay que reconocerle eso Y Está bonita la animación El loco Así que bueno Si están con la duda De vale la pena O no comprar a Yamcha Yo diría que A ver Viendo Si Que no lo tienen No sé Difícil Sin dupes No Sin dupes Yo no Sin dupes Lo siento Creo que De primera Está el Goku De las patas Este Goku También es líder De guerreros Que le dio la tierra Creo que pueden vivir Sin el Yamcha Salvo que te pidan Alguna misión De terrícolas Pero me parecía raro Ok Lo que hace el Acti La Acti Está muy bonita 700.000 De ojo Se puede activar Tras evadir Cuatro ataques O más O si todo el servidor Se me ataca En el mismo turn O son guerreros De la tierra Daño De fito al enemigo Y siempre aciertas En turno de activación Bueno Está curioso No damos ningún link Más aquí Reciben más golpes Al medio Ok Ese de acá Y con esto Vamos a dar un 6% De tanqueo Gente Ahí está Listo GG A ver que tal Dale Kuririn Kuririn Es muy buena gente Este Kuririn En serio Si le sale God Yo diría que no vale la pena Yamcha Viendo más que nada Que lo que hay ya En las categorías Que le entra 13 millones Que bueno Esto está con 3 dupes También Seamos realistas Está con 3 dupes Y adicional Super ataque Cabrón No metieron ni unos Mira ven O sea Es espectacular Porque te tanquea Doble cifra Pero Ah claro Es que no evadimos Uff Verdad 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 Bueno Es un personaje Que si es bueno Como pueden ver 13 millones No se los quita nadie Pero Tampoco diría Que es como Uff Debo tener al Yamcha No O sea Si te sale bien Si no Tampoco creo yo De que debamos Volvernos como loquitas Creo yo Bajo mi punto de vista Creo yo Ahora Si alguien ya lo compró Pues bueno Tampoco está tan mal Creo que es de las mejores opciones Para comprar en las banners actuales Aunque creo que Siguen estando Por ejemplo El Zamasu Tech Y el Vegito Así que si están esos Para que vas a comprar Al Primero al Yamcha Bueno Es una decisión difícil Gente Lo dejo a criterio De cada uno Yo en lo personal No lo haría No lo haría Sabiendo que están Por ejemplo A la vuelta de la esquina Personajes más Importantes Como pueden ser Bueno Sacándolos del aniversario Por ponerte un ejemplo Está la Kefla La Kefla Va a comprar La Kefla Hermano Uff Con el ESA Y bueno Veamos un poquito Al Gohan Bestia Falso Que ya Uff Se ve hermoso Loco Tiene la pichulinha Uff Se ve preciosísimo Loco Así que Bueno Aquí rematemos a este guacho Vamos a la íntima Pipipipipi Let's go Y el Goku No sé cuánta defensa Tiene este Goku 700.000 No se lo tanquea Pero si Tiene la guardia Perfecto Así que eso Yo no lo compraría Sabiendo que hay mejores opciones Ahí mismo En las banners actuales Así que actualmente Yo creo que no Pero como les digo Siempre queda criterio De cada uno de ustedes Yo simplemente Este lo saqué Lo saqué Cuatro veces En la banner De año nuevo En esas banners Que te pueden salir Muchos personajes Pero me salió Cuatro veces Este así que Suerte o mala suerte No creo Pero Mira ahí está Así que eso Gente Ya lo matamos Yamchita Ok Ok Buen daño Buen personaje Pero No creo que sea tan necesario La verdad Creo Así que nada Nos vemos en otro vídeo Adiós